El Gobierno Nacional y los representantes de la comunidad universitaria que se desplazaron en Caravana hasta Bogotá crearon una mesa de trabajo para salvar al Hospital Universitario del Valle de la grave crisis que atraviesa. Según Julián Mora, de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, uno de los logros más importantes es el compromiso del Ministro de Salud Alejandro Gaviria de no intervenir en el centro asistencial. Hay un compromiso inicial de no intervenir en el hospital y de no liquidar el hospital. Eso supone un hospital abierto, funcionando, pero también implica unos compromisos muy profundos de todos los actores y del Ministerio en trabajar para solucionar todas las dificultades que atraviesa este hospital. Para este galeno es un triunfo haber concretado una hoja de ruta para recuperar financieramente al Hospital Universitario del Valle, que compromete a todos los actores del centro asistencial. Yo pienso que es un buen comienzo que se haya logrado establecer ese puente de comunicación entre el Ministerio y los actores vivos del hospital. Pienso que es una buena oportunidad para establecer una hoja de ruta que conlleve al rescate de este hospital e incluso de otros hospitales de la República del Valle y el Nacional. Uno de los compromisos del Ministerio de Salud con el hospital es comprar la cartera vencida de esta institución, lo que aliviaría la situación económica del HV. Se plantean diversas soluciones, entre ellas como la compra de cartera. Digamos que ese es lo más grande que se logró. La mesa de trabajo por la salvación del HV comenzará a sesionar la primera semana de noviembre. Allí el Ministerio de Salud presentará un informe acerca de las deudas de la CPS con el centro asistencial y de cómo se comenzarán a sanear las finanzas de la institución.